Todavía no, después, gracias por avisar. Bueno chicas, vamos a ver cómo le va a ustedes entonces. Recuerden que no está permitido levantar ni el codito, ni el juego de muñeca. A la cuenta, 3, 2, 1, combate. Ajá, vamos Michelle, vamos Bernays. Ambas competidoras muy fuertes. Ambas luchan por su equipo, por el orgullo, por el honor. Michelle no puede más, parece. ¡Ah! Se reincorpora. Michelle dice, no, yo acá no me quedo, cuidado con el juego de muñeca. No, está bien, está bien, vamos las dos, está bien, está bien las dos. Vamos chicas. Vamos chicas, vamos Bernays. Vamos Michelle. ¡Ah, ah, ah, ah! Dios santo, qué fuerza, qué fuerza, qué fuerza, qué fuerza, qué fuerza. Rojo. Michelle se queda todavía, al final reclamamos. Vamos Michelle, ¿qué es acá todavía? Usted se queda con Diana ahora. Vamos, 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 que el tiempo sigue transcurriendo. El tiempo sigue corriendo. Vamos Michelle, brazo arriba. Brazo arriba. Yo sé, yo sé que cansa, pero tenemos que continuar. De eso se trata, a la cuenta, a la cuenta. Tres, dos, a ver, tres, dos, uno, combate. Recuerda que no se puede mover la muñeca. Bien, gana y gana, vamos con el siguiente. Turno de Gida. A ver, tres, dos, uno, combate. ¡Ah, ah, ah! ¡Rojo! Con qué facilidad hoy, la linda Berenaz. Pero Carlin, la Sweetie. Tres, dos, uno, combate. ¡Ah, ah! ¡Rojo! Dios santo, aquí viene. No, no, no. Berenaz contra Gida. Gida contra Berenaz, a la cuenta. Un ratito. Tres, dos, uno, combate. ¡No! Miércoles, ¿qué te ha hecho esta mujer? Suendo con el chancho. Vamos Gida. Vamos Diana, cuidado con el cuerpo. No se puede, no, 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 el cuerpo no se ha parado. Y el codo al centro, codo al centro. Todo recto. Ya, tres, dos, uno, combate. ¡Ah! ¡Qué bestia! Mírala, Darlin. Con sus uñitas rosaditas. Tres, dos, uno, combate. ¡Rojo! ¡Morada! Dios santo, cómo vamos de tiempo, jefe. Queda un minuto cuarenta segundos. Realmente Berenaz con Gida. Tres, dos, uno, combate. ¡Qué facilidad! Está ganando Gida. ¿Quién sigue? ¡Vamos chicas! Un minuto treinta, Renzo. Gracias. Tres, dos, uno, combate. ¡Ala! ¡Rojo! No se puede, vamos. ¿Quién sigue? Gida, 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 Gida. El equipo rojo tiene ocho fútbol. ¡Combate! ¡Aha! Y el verde solo uno. ¡Dios mío! ¿Quién viene? ¡Vamos! ¡Que otra chica sigue! ¡Vamos, Berenice! ¡Tres, dos, uno, combate! ¡Cae! ¡Rojo! ¡Un minuto! ¡Vamos, Berenice! ¡Vamos, Berenice! Sigue acumulando. ¡Vamos, Berenice! Ha tenido tiempo de descansar. Gida, está ahí hace horas. Si nadie la mueve, la cuesta de tres, dos, uno, combate. ¡Rojo! No puede ser. ¡Adiós, Berenice! ¡A la mierda, Berenice! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, combate! ¡Sigue! ¡Vamos, Berenice! 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 Segundo, yo no sé ya para qué vienen. ¡Tres, dos, uno, combate! ¡Rojo! El tiempo fiebra con tres, dos, uno, tiempo. ¡Punto para el equipo rojo! Usted se ha calzado, señor. Mira, mira cómo estoy sudando.